Disparejas Bueno, déjenme comentarles que hoy tenemos una invitadaza Que pues no tiene nada de filtro, igual que yo Ella es la señora Paquita, la de Houston Paquita, ¿cómo estás? Oh, muy bien, muy gustosa de estar aquí de nuevamente a hoy contigo Ay, qué padre, qué bueno Este, a ver, cuéntanos tu larga trayectoria Porque me estabas comentando que el tráfico estaba bien feo Ay, sí, fíjate que yo dije, no, hoy voy a tratar de llegar más temprano Pero, para cotorrear un rato, pero pues no se fue El tráfico no me dejó llegar y por eso hasta ahorita llego Ah, bueno, entonces, mire, es que yo cito a las cuatro y media a toda la gente Para pues ensayar, para saber qué cosa les voy a preguntar, que no Pero, como Paquita llegó tarde, yo lo voy a preguntar de todo ¿Está bien? Échale Ah, bueno A ver qué sale entonces Ándale, entonces A ver, bueno, cuéntame Paquita ¿Cómo surgió la idea de ser Paquita la de Houston? Pues a todos los que me preguntan les tengo que decir la verdad A ver, cuéntame, cuéntame Estoy gordita, aunque se oye mal, rellenita pues Pero antes estaba súper más rellenita Ok Entonces, este, me parecía mucho más en mi cara por lo gordita Y me empezó a decir mis amigas, que Paquita la del Saúl, güey, sí, que Paquita la de... Hasta el último me dijeron, te vas a llamar Paquita la de Houston Ok Y entonces me empezaron a decir, yo me enojaba bien feo con ellas, porque no me gustaba nada que me dijeran así Pero, de igual manera, pues me fui acostumbrando, ya ahorita hasta mis hijas, mi hija la chiquita así me trata Y ya todas me tratan así de Paquita y Paquita Y creo que ya contesto mejor ese nombre, porque ya me estoy adaptando a él Ah, pues, pues qué padre, mira, fíjate que una cosa te lleve la otra, porque pues, dinero es dinero Si me entiendes, entonces, uno hay que aprovechar las cosas, sean buenas o sean malas, para progresar De lo que también estoy, me siento orgullosa aquí ante el público que escuche De que hay muchas personas, muchos imitadores que imitan a Paquita Y se hacen cirugías o se hacen arreglos Y yo soy, así como soy, única y mujer igual que ella Haz de cuenta que es la copia, ¿verdad? Exactamente, exactamente ¿Nunca has pensado que es tu hermana o algo así? Ay, pues, fíjate que me han preguntado Y pues, este, yo la tengo, soy su seguidora, soy amiga de ella Pero, este, la única cosa que no hemos estado tan cerquitas Porque cuando ella ha venido, yo me he tratado de acercar, he estado yendo a los eventos de ella Pero los seguros, ya ves cómo se portan Ah, sí Y no me han dado oportunidad La otra vez, cuando vino con Lorenzo de Monteclaro a estirar la mano Y nos íbamos a saludar de mano Cuando me recucharon y me retiraron de ahí De verdad No, un, un boo bien para abajo a todos los guardias de seguridad Sí, los seguros Que pues, tienen que ser accesibles, la verdad O sea, uno está pagando para ir a ver al artista Para convivir con ellos Y pues, es mala onda, no eso, que te hagan eso Pero bueno, a ver Cuéntame qué es exactamente lo que haces A dónde vas Cómo es tu show Cuéntame todo Para que la gente sepa y te pueda contratar A ver, dale Pues, a mí me gusta andar siempre al puro 100 Haciendo reír la gente Pues, este, porque Hasta las esposas de las parejas Me dicen Así, me dejan el lugar para que Vaya y les baile a sus esposos Y pues, ahí yo no tengo ningún peligro de ni una chongueada Porque ellas están de acuerdo en que yo En que yo les dé el shot a ellos Que les cante Y también he ido Este, me han invitado A fiestas privadas A las esposas Hacerles el show A sus esposos Como a la de un cafecito Por favor Un cafecito Ella me llevó a su casa A hacerle el show A su esposo Oh, fíjate Un detalle Armando me Tuvo mi chofer El fue el que me arregló ese evento Y Armando Angulo Y pues, ella me Me contrató por medio de él Y no, me la pasé muy feliz También allá Ah, qué padre Este Qué es exactamente lo que haces en tu show Cantas O sea, tienes la voz más o menos como la de Paquita O pones pistas O Yo canto con mi Con tu propia voz Sí De verdad A ver, échame la de rata de dos patas O cuántas tiene Sí Tres Depende de quién sea Eso La que quieras Aunque ande un poco mal de la garganta No hombre, tú échale Tú échale Aquí tenemos Estas cosas arreglan la voz O la de tres veces te engañé No, esa no No quiero que te engañé No, esa no A ver, échame la de rata de dos patas Para dedicarse a la mía Si una vez Úrale, pues Rata inunda Animal rastrero Historia de la vida Al ese hecho mal hecho Uy Era un mano Estaca del infierno Maldita osa bandija Cuánto daño me has hecho La pedrada, la pedrada Y tú también dices ¿Cuál es la frase de Paquita? Que dice Yo pienso Que yo y Paquita Nunca hemos platicado así juntas Ajá Pero tenemos algo en común Porque El desamor Exactamente Yo me he casado por dos veces No me avergonzé Sí Y las dos veces me he Ponido cuerno Ah, sí Exactamente de eso vamos a hablar Mi gente Ahorita que son De los cuernos No Ya no queremos más cuernos No, no, no Cuernos ya no Ya tengo muchos Pero a mí se me ven muy bonitos Sí, ay, sí Yo sé No nos gustan No Vamos a hablar de las Relaciones disparejas Este, un adelantito nada más Relaciones disparejas Significa que No sé si Han ido a algún lugar Y han checado Que van parejas Caminando Y pues la mujer Es una mujerona Esas bien hechas Bien formadas Y pues el señor es Una cosa chaparrita No despectivamente Obviamente Este, pues Digamos Un poquito chonchito Y dices Mira, ¿Dónde se agarraron estos? O ¿Cómo es eso? ¿Sí me entienden? Entonces Esas son las relaciones disparejas De las que vamos a hablar Un poquito más adelante Este Por favor Compartan este link Póngale Me encanta Así nos ayudan Un poquito más Si tienen alguna Duda Queja Sugerencia Así como en Walmart Por favor Déjenmelo saber aquí En los comentarios Si tienen alguna pregunta Para mí O para Paquita Échenla de una vez Para que empecemos A ver si la podemos contestar O no No, no es cierto El programa es sin filtro Así que les vamos a contestar De todo hoy Bueno, Malo Ustedes échenle Bueno, Malo Ya está Ay, ya dijo A ver Cuéntame Cuéntame si alguna vez En uno de tus shows Te has topado uno de tus ex Y le has dicho Rata de dos patas No Como que ellos saben Ondeando Y no se han acertado ¿Y no te gustaría? Ay, sí me gustaría Lo disfrutaría más mejor ¿Verdad? Como que te saldría más La injundia Como va a decir Exactamente Me sentiría Me estás oyendo Y no tío Me sentiría más feliz Mirándolo De verdad que sí Cara a cara Sí Bueno Entonces Cuéntanos Próximamente A dónde vas a estar Para que la gente Pues cheque Este jueves Fíjate Que nada más Y nada menos A hoy Le acabo de confirmar Que ya me siento mejor Y vengo con mucho Pavo Después de 10 días Que estuve Reposando Por la enfermedad Que tuve De mi presión Y todo Que el doctor me dijo Que tomara 4 días Yo me agarré los 10 días Ay, qué rico Cancelé dos Dos eventos Que ya voy a estar Muy lista Para ellos Ah, qué padre Qué padre Con Juan Pero El jueves Vamos a estar Con Manuel Armando Y sus estrellas Ah, ok Como invitada De honor Me tiene Ah, bueno Pues a ver si me invitan También Porque yo quiero ir Claro Yo quiero ir Estás invitado Donde caben uno Caben dos No te preocupes ¿Verdad que sí? Sí, un invitado Me invita A ver si nos pasa También el Uber A traer Porque Hoy nomás Dijo la esa Bueno, entonces A ver Cuéntanos Una historia Más graciosa Que te ha pasado Mientras tú Estás haciendo Un show Pues Yo Todas las cosas Para mí son bonitas Ajá Todo lo que me pasa En el show Porque Yo a mí Lo que Me da mucho gusto Cuando la gente Se pone Bien feliz Pero Una Una Pura vez Este Una Una señora Me miró con los ojos feos Porque yo le fui a cantar Al esposo Este Pero Y va a salir De chungueada No Este Me miró bien feo Así Pero Pues yo disfruto Porque Qué dicha ¿Verdad? De que Puedo andar Este Ahí cerca de ellos Cantándolos Pero Cuando estamos En algún restaurante Como cuando voy A la lucha libre La misma señora De la barra Me dice Tú agárralos Tú Este Cántales Y Pues Como dice el dicho El que paga Manda Ella A mí Ella a mí Me paga Y yo disfruto Así es de que O sea Te están pagando Por agarrar hombres Por darles Por darles Shona No No Por agarrarnos Por otra cosa No Que quede claro Por darles el shop Ah Ok Ok Pero sí Cuando las esposas Me lo piden Es cuando yo me aprovecho Hasta les subo Mi pierna Ahí arriba Para bailarles No 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 Sabes que Mejor ya no voy a ir al jueves Ya no quiero Les doy una enterrada Y así imagínate El quinto divorcio Ya no 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 hombre No 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 Ok Cuéntame Una de tus anécdotas Que te han llegado Mucho al corazón Que la gente Pues te haya dicho Sabes que Yo me identifico Con esto Y que se hayan puesto A llorar contigo O no sé Una 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 de esas llegadoras No No Sí Hay muchas De las De las mismas Que me De mis mismas fans De las mismas Ajá Sí Ha habido muchas Que me vienen a Me vienen a seguir A los eventos Que tengo Ok Y este No No hablo Digo no me gusta hablar De tanto Pero estoy orgullosa Porque Antes Yo empecé a cantar Donde me nombraron Paquita la de Houston Fue en la taquería Que ya no Ya la está cerrada La no hay dos Y tuve el orgullo De que el día de mi presentación Como Paquita Y todo Vino el del canal Vino la de la radio Ajá Y este Y no había ni una silla Donde sentarse Gente de Rosinos De Raymond Hasta de Kansas Bueno Ni una silla Muchas gente se fueron Porque no había Ni parqueaderos afuera Para los carros Se puso lleno Y yo Muy feliz Pues claro Estaba muy feliz Porque miré que Sí Sí este Sí tengo gente Que me quiere de verdad Eso Yo creo que es lo más rico Que la gente te acepte Y que la gente te dé el calor Que pues uno ocupa Que uno dice ¿Sabe qué? Pues yo le voy a seguir adelante Por mi público Soy del público O para el público Van como tres veces Que me ha tocado Llenar los lugares Ay qué padre Otra vez en Osteonería La Michoacana Número 15 Fui invitada ahí también Y otra vez En el Catrachito Así que me ha ido Me ha ido Me ha ido bien En los eventos Que he estado Qué bueno Qué rico Bueno Les recuerdo mi gente Que vamos a hablar De relaciones A ver Reflícales a la gente ¿Cuál es tu Tu definición De relaciones disparejas? Pues puede ser Un señor más mayor Con una más joven O este Una más gallinita Como yo Con un pollito Más tiernito A ver Ya que tocaste eso A ver Lo más rico que puede Lo disparo A ver Cuéntame Cuéntame ¿A ti te gustan Pollitos o no? Oh yeah Siempre ha sido Mi lema Que sean más chicos Que yo ¿De verdad? Tengo problema Con mis hijos Porque me dicen Que ya Que son tus hermanos No Unos han sido Este Unos han sido Por eso se me han ido Yo creo Por más chicos Este Han sido Menores de edad Que mis hijos No me da vergüenza Decirlo Porque Pues este He vivido feliz Con ellos Con uno me aguantó Por 19 años Y este ¿Cuántos años tenía Cuando tú empezaste con él? Ah este Él Como unos 18 Yo pienso ¿Y cuántos años tenías tú? No pues Ya hace 4 años Que no se paró Bueno me cambió Por otra falda Hablando claro Yo no lo dejé Él me dejó Pero este Su familia Nunca me aceptó Por las edades Pero eso es lo de menos Nosotros vivimos 19 años felices Y mis hijos Ahorita me regañan Que ya dejé De cambiar pantres Que me busque Un señor mayor Que ellos son felices Y yo me junto Para mi vejez Ya con un señor mayor Pero yo ya Digo No hombre Pues ya me casé Por dos veces Y luego Pues la tercera Este Los 19 años Dos veces casada Y si no tú síguele Acuérdate como dice Paquita No hay quinto malo Tú dale Tú dale Y la tercera La rejuntaba Rejuntaba De 19 años Y no me funcionó Por eso digo No pues mejor Ya ahorita Me quedé como La mula del rancho Yo Espantada Con los hombres Digo Y este Mis hijos Todos me daban consejos Ok Porque yo Este Pensaba odiar A todos A todos Todos los hombres O sea Ya te ibas a volver Paquita Paquita De sentimiento Y de nombre Paquita Con todo el corazón Los estaba odiando Y mi hijo Ah canijo Mi hijo me decía Que yo necesitaba Mucha ayuda Tengo un hijo Que es bombero Y me decía No mamá Usted está mal No todos los hombres Pueden ser malos Unos son de buen corazón Pero luego Yo reaccionaba Y pensaba En que también Tengo dos hijos varones Decían No hombre Está canijo Y no crees Que tú buscas Al mismo tipo de hombre Otro machista Como yo No 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 Me refiero A que tú estás viendo O sea A lo mejor Tú estás buscando El mismo tipo de hombre Que te paga mal Nunca te has dado cuenta De eso Yo pienso Que a lo mejor Como que Hay personas Como que les gusta La mala vida Sí Sí Como la India Que si no me lo pega No me lo quiere Así No pero este Gracias Gracias a Dios Nada más uno Me salió bueno Para pegar Los otros No me han No me han tratado Mal No me han Pegado Han sido más o menos Pero yo no sé Yo no pienso En un señor grande Yo no sé Digo Yo ya también mayor O también él También mayor O sea Como ve que A ti no te gustan Los mayores No Y mi hija canta Al revés A mí me gustan Los mayores Y yo le digo No pues le volteemos Al disco Porque no Pero ¿Verdad? O sea Ella quiere un mayor Y tú quieres un jovencito Por eso yo ya llevo Cuatro años así Esperando A ver si me llega Mi media naranja Siempre soltera Pero nunca sola Exactamente Porque tengo Suenan los teléfonos Tengo seis páginas Y suenan los teléfonos Cada rato De verdad Ahora que estuve En el hospital Nuevecientas Ahí traigo la foto Nuevecientas personas Estuvieron Este Preguntando Por mi salud Que como estabas Ah Que rico de verdad Es eso Que la gente se preocupe Por ti Porque pues Y aparte de eso Muchas llamadas Que me hicieron O sea Tú querías estar Querías estar Cómoda Ahí en el hospital Y llamada Y llamada Y llamada Y llamada No me estuvieron llamando Mi hija la chiquita Estaba A veces contestaba Ah ok Mensajes o así Pero pues no No se daba Y lo ayudó Sin contestar Unos días apenas Y ahorita De vuelta Regresé para atrás Pero aquí estamos Bueno déjame Déjame contestarle A la gente Que nos está comentando Este Saludos A Arely Elizalde A Juel Esquivel A Juana Okuna Leonel Perdomo dice Puede ser Diferente manera De pensar No necesariamente Tiene que ser Lo físico Si exactamente Tienes toda la razón Ahorita vamos a checar Todas las relaciones Pues diferentes Disparejas Que tenemos Y pues hay una Hay una cosa Que se llama Zonas calientes Que tú tienes que checar Antes de De Pues andar con una persona Que se llama Que se llama ¡Gracias!